Vamos a compartir un adelanto de una película que llega esta semana, la historia de Bill Evans en Argentina, el segundo de los viajes que vino para aquí en el año 79, poquito tiempo antes de su muerte. Es el paso de Bill Evans por Argentina, pero en el tono maravilloso que le imprime Mariano Galperin, con Diego Gentil en el protagónico, haciendo Bill Evans con Walter Jacob, Marina Bellati, una historia fascinante, increíble por momentos. ¿Cómo fue que Bill Evans, ese maestro único, un distinto, en la escena del jazz, bueno, terminó dando vueltas por toda la Argentina, finalmente en San Nicolás, ahí en el año 79, en una noche, bueno, muchas drogas, muchas cosas muy extrañas. Ahí lo vemos, gran composición, grandes interpretaciones, y un estreno que llega para verse con la realización del hombre de mil boomerangs, de dulce de leche, de su realidad, siempre la música presente en el universo de Mariano Galperin. Imperdible estreno de mañana, Bill 79.